Hola amigos y amigas de Youtube, ¿qué tal estáis? Aquí estamos en otro vídeo más de Overlord 2 y nada, vamos a seguir justo donde lo dejamos, que ya tenemos el orbe este y gracias a Dios... Oh, ¿qué haces tío? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Bueno, lo que os iba a comentar, gracias a Dios, he enganchado y he conseguido pues esto, salvar la partida que teníamos antes, ¿sabéis gente? O sea, formateé PC otra vez, gente, sí, yo cada cierto tiempo me gusta formatear, entonces pues bueno, simplemente he formateado y eso, vale, iba a decir yo, no hay que llevarlo a la torre o algo, esto, vale, ya lo tenemos. Con ese catalizador de conjuros, sus poderes mágicos serán brutales. Mierda, pensaba que tenía que apretar para interactuar, pero no, nos ha llevado aquí automáticamente. En fin, no pasa nada. Bueno, he conseguido salvar la partida, así que genial, la verdad. Vamos a ver, vamos a seguir. Por cierto, el tema de no haber pillado todavía los zarcos me está volviendo un poco loco, sinceramente, tengo un poquito de miedo. En fin, vamos a ver, controla Glacialia, busca a los esbirros que faltan. Este tema, no sé de qué coño va la verdad. Recoge los trozos del núcleo vital, todavía no podemos. Controla Lux Eterna, tampoco. Y realmente, a ver, misiones tenemos estas. Parece ser que no hacía falta... Voy a apretar... Voy a apretar pause porque si no este tío no se calla. A ver, gente, la cosa es que yo pensaba que esas bolitas azules, como una que hemos cogido, habían tres. Pero se ve que no, se ve que solo había una o algo, no sé. Me rayé o algo en ese momento. Yo pensaba que había más. Así que creo que sin más vamos a seguir con la historia y ya está, gente. Así que vamos con la misión principal de todas. Realmente, lo que no entiendo yo de esto es si estas son secundarias o si eran principales y no las he acabado. Eso es lo que no sé, pero bueno, vamos a darle aquí. Ve al imperio. Tuyos, en fin, cada uno tiene sus gustos. He visto que se estaban llevando a unos azules al circo. Deben de ser nuestros zarcos. Es el momento ideal de emprender una misión de reconocimiento. Vaya a por los zarcos y a ver de cerca al enemigo. Si tienes un barco, te indicaré cómo llegar por mar. Es lo mínimo que puedo hacer, por ahora. Vamos allá, pues gente. Yo me estaba rayando de no tener los zarcos. Pues mira, toma, por hablar. A por los zarcos, gente. Por fin. Y ya podremos conseguir, una vez tengamos los zarcos, todo lo demás. ¿Esto es el imperio glorioso? A mí no me parece tan glorioso. No hay rincones oscuros, charcas siniestras, ni gritos de terror. Tienen mucho que aprender. Sí, no. Tienen mucho que aprender. Me cae bien nuestro compañero, gente. Vamos a ir con esto. 10 viridios, 10 barduzcos y 5 bermejos. Vamos allá. Mirad, intrusos. Nunca pensé que vería mi antigua tierra así. Bueno, tendré que enseñar el lugar a mi nuevo amigo. Este puerto es un gran centro de comercio. Así que se pueden comprar muchas cosas. Pero también se pueden robar. Que es mucho mejor. Saqué todo lo que quiera, pero cuidado con los guardias. A ver, vámonos allá. Adelante, adelante. Metedle escañita ahí. Madre mía, cómo aguantan, tío. Ahí está. Pues muy bien. Por cierto, gente. Perdonad de verdad que haya dejado la serie otra vez así a medias durante mucho tiempo. Pero es que no sé, gente. Yo estuve pensando un poquito el tema que me dijisteis de los comentarios y eso. Y teníais razón. O sea, si me viene muy mal grabar y cosas así. Pues tío, simplemente no grabo y ya está. Esto es una afición que tengo, ¿sabéis? No una obligación. Así de paso yo vengo más animado y de todo. Creo que es mejor. Estos no me hacen nada, ¿no? No, los gordinflores estos no. El fuerte está cerrado, señor. Intente rodearlo. O aún mejor, destrócelo con la catapulta de los enemigos. Civitas Imperialis está al otro lado del fuerte. ¿Vienen a darnos el relevo en la catapulta? Ya era hora. Esos no parecen legionarios. Deben de ser esclavos que se han escapado del puerto. ¡Juego! ¡Rápido! ¡Cuidado con esas rocas! Seguro que os gustaría tener una catapulta. Pero no la tenéis. Esclavos malos, volved con vuestros amos. ¿Qué ha pasado con el cambio de turno de la catapulta? Esos tenían que haber llegado hace horas. Vayan. Nosotros tenemos la catapulta. Y vosotros las cabezas huecas. Pero, ¿qué pasa con ese cambio de turno? Mi vequiga no aguanta más. ¿Qué coño, gente? Por cierto, hemos abierto ahí porque están tirando bolas. Y mira, ha sido una casualidad que me haya quedado ahí, ¿sabéis? Que nos enseñan. ¡Vámonos, movámonos! En verdad podemos utilizar la catapulta en nuestro beneficio. Ahora nos movemos. Y estos se van a la puta, ¿no? ¡Ah, eh, amigo! Esperemos un poquito. Ahí está. Lo echamos hacia atrás. Esa es. Vamos a meterles caña a estos también. Creo que no les va a pegar ahora. Oh, pues sí que les ha pegado, sí. Ahí, ahí, ahora. Atacad, atacad, atacad. Que están de espaldas. Ahora, ahora. Vale, cambio de planes. Volved atrás. Ala. Perfecto. Bueno, por un soldado voy a pasar de él, la verdad. La catapulta esa. Estoy esperando que dispare. Vale. Ahora, ahora, ahora. Rápido, rápido. Gira, gira, gira de esto. Buah. Ha pegado a mis esbirros, tío. Ah, bueno, no pasa nada, no pasa nada. Vale. Vení para acá. Vale, perfecto. Por cierto, dice que hay 16, pero aquí hay 16. Yo veo muy poquitos, eh. A ver, vale, estos no hacen nada. Aparta, gordo. Otro esclavo que se ha escapado. Saludos, hermanos. ¿Creen que eres un esclavo? Ah, eso no me gusta nada. Vamos a tener que cambiarte el atuendo. Sí, ¿no? Pero lo vamos a hacer de verdad, o sea... A ver, vamos, pero tengo que volver a la torre o algo. Un segundito, gente, porque me he quedado un poco loco. Misiones. Disfraza de legionarios a 16 esbirros para engañar a los guardias de la catapulta. Vale. Que te apartes o te mete un espadazo en la cara. Tú eliges. Vale, tenemos que ir por aquí, gente. Oh, qué guay. ¿Esto es salud para nosotros? No, para llevar más esbirros a lo mejor. No sé, tiene pinta de que es para llevar más esbirros, ¿no? O sea, hay un esbirro ahí, ¿eh? Creo que... No sé. Eh... Tenemos suerte de estar vivos. Apartad de ahí, os reviento. Míralos. Tenemos suerte de estar vivos. Uf, es que me... Ni te cuento lo que he tenido que hacer para conseguir la libertad. Ala. A ver si os vais un poco a tomar por culo. Hombre. Pesados, tío. Ahí en medio, que no dejan pasar ni nada. A ver. Tiene una nueva mejora de mando. Lo que significa más matanzas de esbirros. Sí, señor, gente. Ya podemos llevar a 30. Genial, genial. Está de puta madre. En fin, venga, vámonos para allá. Ya empezamos a tener muchos, ¿eh? Vámonos a ser los dioses del mundo. Venga, vamos allá. Uy, esto tiene pinta de que va a caer en cualquier momento. Bueno, vamos a ver si encontramos los zarcos. No, soldados. ¡Qué patanes! Pero bueno, por lo menos se están lavando. Sí, ¿no? ¿Y esto? Ah, para que se disfracen. ¡Mirad, mirad, mirad! ¡Gente, hostia! Mirad esto que graciosos están, tío. ¿Qué hacen estos ahí? Ah, se han puesto a beber. A ver, acerquémonos a ellos. Esto de la higiene, menudo invento. Me ha encantado esa frase en especial. A ver, ¿y esto qué es? Ah, ya, para pasar con los esbirros. Vale. Pues vamos allá, gente. Vamos allá, a ver esto cómo sale. ¡Oh, por el poder! Y... Muy bien. Solo somos once. ¿Seremos bastantes? Es que hay muchos ahí sin hacer nada, ¿eh? Ah, bueno, no, es verdad. Lo máximo... Claro, cuando controlábamos un esbirro, también teníamos un tope de... de poder controlarlos y eso. La verdad es que es bastante estúpido creer que estos esbirros son... realmente esbirros. Ah, tengo que disfrazar a más esbirros. Vale. A ver. Es que, coño, claro. Se han metido aquí en la rueda solo once. Pero necesito más. A ver si vienen los que estaban por allí. Bueno, da igual. Vamos ahí, vamos, vamos, vamos. Ahí está, dieciocho. Bueno, espérate. Es que... Quiero que vengan los que están allí. A ver si me acerco aquí. Y vienen o algo. No sé dónde están ahora. Se han perdido por ahí. Bueno, venga, no, da igual, da igual. Vamos, vamos, vamos. Dieciocho, pues dieciocho. Así está bien. Vamos. Ahora sí, gente. Ahora sí, venga, vamos. Quita, coño. Ala. Ay, qué estornudo, madre mía. Qué bueno, tú, lo del silbido. La cancioncita ahí. Mola mucho, tío. A ver, aquí ya no puedo controlarlos más. Si es que el juego te dice, es por aquí, es por allá, ¿sabéis? Ah, por fin llegan los guardias imperiales. Eres un poco pequeño. No me digas que ahora reclutan a gnomos. ¿Qué has dicho? ¿Reventamos? No, gente, a ver si todavía se lía. No soporto a los gnomos. Esas cucarachas con gorros puntiagudos. Ah, estos son militares honrados. Pueden valer. ¡Dame! 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 Putos esbirros, tío. A ver, recordemos que aquí hay algo para cogerlo y eso. Obviamente ahora, pues... Poco podemos hacer. A ver, tenemos que ahora meter un misilazo. Vamos allá, gente. Vaya mierda de piedra, gente. Vaya mierda. Carguémoslo a tope, pues. Y... ¡Bum! Ahora sí, gente. ¿No? Hostia, pues creo que la he cargado a tope, eh. A ver. Vale, vamos a cargarla más a tope. A full... Ya no puedo más. Ahora sí que ha de pegar por huevos. Ahora sí. ¡Bum! ¿No he hecho nada? A lo mejor tengo que dar al muro y no a la puerta. A ver. ¡Oh! Pues no sé. O a lo mejor tengo que darle ahí a las piedras. Es que no sé dónde coño tengo que tirar la piedra, ¿sabéis? A ver. Es que no le hacen nada ahí. ¿A quién le tengo que tirar las piedras? ¿A estos? Yo tiro a estos. A ver. A ver qué pasa. ¡Bum! ¡Ahí va! ¿Qué dices? ¡Derecha! ¡Dispara! ¡Oh! ¡Ahora sí! ¡Bum! Vaya, creo que he tirado demasiado fuerte. A ver. Bueno, no te creas que he tirado tan mal, ¿eh? ¿De todos ahí? ¡Ah! A ver. No sé muy bien. ¡Ah! Mira, 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 mira los que están viniendo por allí. Vale. Estos están reventados, ¿no? Creo que me hagan nada ya. En cambio, aquellos de allá sí que vienen un poquito a lo que van, ¿eh? Vaya, hombre, tengo que tirar más fuerte. Es más difícil de lo que parece, ¿eh? A lo mejor decís, joder, Grumet, puto manco de mierda. No sabes tirar ni la puta catapulta, pero no es fácil. A ver, ahora. No. Ahora no. Hay que tirar más fuerte todavía. ¡Derecha! Ahora sí. Esta es la buena, gente. No puede ser. Por Dios. No pasa nada. Mira, aquí... Ahora. Ahora sí. ¿Pero qué dices? ¿Si he tirado como toca? Me cago en todo, gente. La catapulta nunca llegaré a pillarla. Es que... No. Nunca llegaré a pillarla. Tío. Es que ni siquiera rueda un poquito. A ver ahora. Por Dios. A ver, un trozo de piedra si le cae en la cara. No, no, no. No ha caído. Lo bueno es que cada vez están más cerca. Ahí está. ¡Oh! Me ha costado. Me ha costado. Pero, eh. Les he dado. ¡Oh! Y una vez hecho esto... Ahora. ¿Y ahora qué, gente? O sea, ya nos los hemos cargado a todos. A ver. Vamos a intentar tirar... A reventar esto, por ejemplo. Mira, esto sí que lo rompemos. A ver, por la izquierda están viniendo gente o algo. Aquí no sé muy bien... Aquí le estamos disparando ya, ¿sabéis? No, aquí no hay nadie ya. Pues no sé. A ver, a ver, a ver. Observemos un poquito. Si es que en verdad... No sé a qué estamos disparando ya, ¿sabéis? Nos tendríamos que cargar el muro de alguna forma, ¿no? ¡Adiós, el gordo! Pobrecillo. A ver... Si salgo de aquí. ¿Veis? Sí que tengo que derribar la puerta, pero estoy disparando de hace un buen rato. Vamos a ver. Gira, gira, gira. Vamos a reventar la puerta. Yo antes la he dado, gente. Lo habéis visto. A lo mejor es que... Como tenía que cargarme los soldados antes... Un poquito más a la izquierda. A ver, ahí creo que podría estar ya. No sé si voy a cortar en algún momento porque... He tirado una burrada de veces. A ver, a ver, a ver. ¡Ahora, por fin! ¿Nos los cargamos con la catapulta? No los veo. Ya lidiaremos con ellos. Los tiros necesitan un overlord. ¡Mándelos a la catapulta y destruya esa barrera! ¿Pero qué barrera? ¿A qué barrera han puesto ahora? ¡Coño! Para no verlo. Me cago en todo. Venga, va, va, va. A ver si mi puntería ha mejorado aunque sea un poquito. A ver, ahora. Está... Demasiado fuerte. En serio, la puñetera catapulta os lo digo de verdad. El que me diga... No, no, yo he tirado... Yo he tirado un par de veces y ya la sé jugar bien. El que me diga eso, de verdad, se lleva mi respeto. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahora creo que sí, ¿no? ¡Oh... ¡Bum! Ahora sí. Ahora sí, gente. Venga, va. ¡Vámonos, vámonos! Los esbirros necesitan un overlord. Mándelos a la catapulta y destruya esa barrera. A ver, ya no hay ninguna barrera, gente. Así que... Que le den por culo a nuestro compañero. Mira, hay una hora ahí. Pero son poquitos, tío. O sea... Volvamos. Volvamos y ya está. Si es que... Ya nos hemos cargado como... Dos regimientos de... De soldados. O sea, ya está bien, tío. Vamos a volver cerca. Para no perder estos esbirros. Y ya está. Pero madre mía, o sea... ¿Cómo se la hemos liado a los soldaditos esos, tío? Se ha quedado ahí. ¡Mira, son gnomos! No sé qué. ¡Ja, ja, jiji! Tontos. Pero vamos a ver. Ahí está. En fin, ya lo tenemos. Vámonos para allá. Sin más. Aunque ya os digo. Esas barreras que habían allí. No sé si las habríamos podido pasar solo con esbirros. Yo creo que no. Pero bueno. Ya iremos viendo, gente. Si veo que no puedo pasar. Pues ya volveré. Me los cargaré. Seguramente meteré un corte o algo, gente. Algo haré. En fin, vamos a sacar esbirros. Porque ahora solo tenemos 18. O sea... Tenemos suerte de estar vivos. Vamos a ver. Bueno, cogemos... Al menos cuando era esclava me daban de comer. ¡Ay! Ya, apartaos, tío. De verdad. En este juego tienen una manía súper increíble de no callarse nunca. Como ahora veis. Está diciendo frasecitas todo el santo día. Y también ponerse en medio de todo, gente. O sea... Es impresionante la manía que tienen. De hacer esas cosas. En fin, vamos para allá. No sé por qué me acaba de desaparecer un esbirro. Yo tenía 30, ¿eh? ¿Y eso de ahí para llevarlo? ¿Para qué será? Ahora lo cogeré. A ver eso qué demonios es. Pero parece un objeto, ¿no? ¿Qué haces pegado a mis esbirros? Vamos a matarlos a todos. Ahí está. Vámonos para adentro. Y cogemos el objeto este. Que no sé para qué será. A lo mejor es un objeto... No sé. Para alguna cosilla, ¿sabéis? Para alguna cosilla tiene que ser. Morir, morir, morir. Están huyendo de cobardes. Estos son como... Que tienen más rango, ¿no? Si no recuerdo mal. Así los... Los que tenían más rango tenían como las plumas esas. O sea, como los indios, pero... Pero con un poquito más de suaj. En fin. Vamos a ver. Cargaos a este, que es el único que queda. Y a ver este objeto. Creo que lo llevarán a la torre. Sí. ¿Es lo de la forja? Parece que sí que es lo de la forja, ¿no? Por cierto, no hemos visto todavía el tema de resucitar a los esbirros así... Más fuertes y todo eso. ¿Sabéis? De momento no he tocado nada. Pero bueno, lo veremos en el siguiente episodio. O en alguno muy próximo. A ver, esto lo van a llevar a la torre. Así que yo de momento... Voy a ir viendo... Qué hay por aquí, ¿sabéis? Por cierto, por si alguno se lo pregunta, ya que en el último episodio, pues sacasteis un poquito el tema de las queridas y todo eso. Me está cayendo mejor esta, la verdad. Al principio, esta chica, la que te acompaña desde la infancia, es la que más me llamaba la atención y eso. Pero en este episodio ha dicho un par de frases así muy interesantes la nueva esposa. Y la verdad es que me llama bastante más la atención. No sé por qué, pero es que yo pensaba que sería un poquito pija, ¿no? O sea, un poquito en plan... Quiero una cama de seda y todas esas cosas, ¿no? Un poquito princesa, por así decirlo. Pero al final no, al final es cruel, gente. Es muy cruel y me gusta, eso me gusta. Y al Overlord le gusta más todavía. Así que creo que nos vamos a quedar de momento con esta querida. Pero ya os digo, a lo mejor ahora os comento. Es mi preferida, no sé qué. Y a lo mejor en el siguiente episodio conseguimos otra querida y la suplanto. Pero claro, gente, también quiero dar un poquito de protagonismo a las otras queridas, ¿sabéis? Porque como habéis visto... Ay, espérate que se han quedado enganchados allí. ¿Qué coño están haciendo allí los esbirros? Ya decía yo que tardaban. Lo que os comento, porque ahora mismo la hemos escuchado hablar. Si tenemos a la otra querida, supongo que dirán otros diálogos. Entonces, no sé, quiero darles un poquito de oportunidad a las otras queridas, ¿vale? Vamos a ver, ¿por qué coño nos seguís? Ah, no me digas que necesito la catapulta para esto. Sí, me lo tengo que cargar con la catapulta para que vengan. Bueno, no pasa nada, vamos por el camino largo, tíos. Tampoco pasa nada. Venid para acá. Eh, ¿dónde vais? ¿dónde vais? Los drogadictos... Míralos, van súper borrachos. Les digo... Mira... Che... Tío... ¿Será posible? Ahora, 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 vale, vale. Ahora, ahora, ahora sí, ahora sí. Madre mía. Las mecánicas. Las putas mecánicas. Mira eso. No me hacen caso, tío. Que vengáis hacia mí, coño. Ahora, ahí, 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 ahí. Ahí, ahí. Dios santo. Es que no me hacen caso. Les digo... Venid conmigo. Y empiezan a dar vueltas. O sea, tengo el joystick perfectamente recto. Y están dando vueltas como... Como tontos ahí. Bueno, ya estamos llegando, gente. Es que, madre mía, mira que tener que traer esto manualmente. Porque no he tirado un pedrazo allí, ¿sabéis? Venga, vamos. Ahora es cuando llego aquí y no puedo pasar. A ver, si no... A ver. ¿Qué hace ese gordo, tío? ¿Quieres apartarte de ahí? Es que... Míralo. Es que míralo. ¿No le puedo pegar? Sí, sí, sí que puedo. Mira eso. Que tires de... Ahí está. A ver. Ven para acá. Que te voy... No, me lo cargo. Es que lo mato. Ala. Por estar en medio. Venga, mueveos. Aparta. Vas a cobrar. Míralo. Sí, pero... Vale, los llevan ya automáticamente estos. Ahí está. Es que en serio, de verdad. ¿Dan más por culo estos tíos? Pero, ¿dónde vais? Está ahí mismo. ¡Por Dios! ¡Madre mía! Voy a meter un corte aquí, gente. Porque es que de verdad... Piedra de la forja. Los esbirros ya están dispuestos a sacrificarse para forjar algo nuevo. De verdad, gente. Voy a meter un corte aquí. Perdonad. Este iba a ser el primer episodio sin corte. Pero, coño. Es que... Espectacular las vueltas que han dado los muy imbéciles. Entre los esbirros que se han querido ir por una parte que no estaba abierta. ¿Sabéis? O sea, se han quedado sin salida. ¿Y después los putos aldeanos esos han empezado a dar por culo? ¿Que no dejaban pasar a los esbirros? ¡Flipala, gente! ¡Flipala! Para transportar la mierda de la pieza de la forja. En fin, gente. Nuevas armas y nuevas armaduras. Supongo que habrán por allí. Iremos a crearlas. Probablemente en el siguiente episodio. Pero, de momento... Quiero seguir. Quiero ver... ¿Qué pasa ahora, sabéis? O sea, nos hemos cargado la puerta. Así que por aquí tiene que pasar algo interesante. No sé cómo tienen los huevos de quedarse aquí. Es que no lo entiendo. Porque a mí revientan la casa... Quiero decir, la puerta de mi casa de un pedrazo. Con una catapulta. Me voy echando hostias de allí, gente. Pero me voy corriendo a tope. Y estos no. Esto es como si fuera normal. Mira, otro que nos revienta de un pedrazo la puerta. Como ayer. Y como anteayer. No me zarandéis, brutos. Que soy de constitución delicada. Pues era lo único delicado que tiene. Bueno, chicos. Haced fuerza y levantadla. Desde luego no voy a echar de menos estas sillas. Cuando me vaya de Civitas Imperialis. Cuando te lleva un novajito. Ay, perdón. Estos centinelas buscan algo. Probablemente a ti. Derriba la centinela. Que está en el camino principal. ¿Dónde está, tío? Está ahí arriba. ¿Veis la luz roja? ¿Qué es eso de ahí? A ver si hay algún camino alternativo. Fuera tú. No iría por ahí vestido así. A ver. Vale. Por ahí parece que no hay nada. ¿Eh? ¿Queréis apartaros, tío? Es que de verdad. El puto bodyblock me está mosqueando. Vamos a ver. El centinela. Hay que estar al otro lado. Vale. Vamos a seguir por este camino. A ver qué encontramos. No podemos ir por la calle. O si no nos van a meter un tortazo que nos vamos a quedar todo locos. Mira, mira, mira. De aquí puedo sacar más esbirros. He enviado a Pestonio con un portal, señor. Pues, gente, ¿sabéis qué? Ya que nos han puesto un portal aquí en la cara. Vámonos a la torre. Y vamos a ver esas mejoras y esa forja. ¿Qué pueden hacer? Espero cambiar el armadura porque vamos con la primera de todas. Aunque creo que todavía no teníamos ninguna mejora de la armadura ni nada. Creo que solo teníamos armas nuevas. Sabéis que había una maza, una hacha, la espada esta de fuego que al final es la que me cree. Creo que he cogido la plataforma buena. Creo. No estoy seguro tampoco, ¿eh, gente? A ver. Tiene pinta de que sí que es esta. A ver. Sí, sí que es. Sí que es. Muy bien, vamos allá. Fijaos, mola mucho que estén ahí volando las forjas y todo. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Esta es la que tengo. Eh, a ver, a ver, a ver. Mira, podemos hacernos un yelmo nuevo. Los escudos estarán encantados de sacrificarse en la forja. Este yelmo, pero me faltan recursos. Me faltan los zarcos todavía. Siga recogiendo piedras de la forja. Oxidio quiere crear más objetos. Pues no vamos a poder crearnos nada, gente. Sí, podemos crearnos otra arma. Pero mira. Siga recogiendo piedras de la forja. Oxidio quiere crear más objetos. La mirada maligna. Y esto qué hace. Aumenta el alcance de esa mirada maligna al tiempo que protege el despiadado cerebro. Es que en verdad no me motiva nada. Este tío, en serio. Todos los episodios lo digo. Pero es que me molesta mucho que estén ahí hablando, hablando y hablando. ¿A vosotros nos molesta? Bueno gente, no voy a crear nada porque quiero crearme los últimos objetos que hay, ¿vale? Pero ya lo habéis visto. Podemos crear nuevos guantes y un yelmo nuevo. Así que seguramente voy a ahorrar un poquito para comprármelo. No tenemos ni el oro ni los materiales para hacerlo. Así que de momento nos vamos a aguantar un poquito, ¿sabéis gente? A ver, vamos a sentarnos en el trono y volvemos donde estábamos. Recuerdo cuando era joven y luchaba que... Recuerdo cuando era joven. Lo que yo no entiendo es que cualquier esbirro se puede hacer overlord. A ver, intento entrar en civitas imperiales, sí. Aquí es donde estábamos. Y parece que esas misiones no son secundarias. Se ve que son misiones... Misiones de la historia, así que... No sé cuándo las haremos, pero bueno, de momento nos vamos a centrar en hacer esta, ¿vale? Vamos a ver. 15 de estos... 10 de estos... Y 5 de estos. Vamos allá pues, gente. No sé cuánto tiempo llevo de vídeo, pero vamos. Si hoy... Se queda un poquito largo, pues mira. Tomadlo como una recompensa por haber estado... Tanto tiempo sin subir vídeo. Para tomar por culo una torre de estas. Y vamos a ir a por las siguientes, a ver. ¡Hala, cuidado, cuidado, cuidado! Madre mía, qué flechazo me han pegado, tú. Me lo han dejado claro. Mira, aquí podemos enviar a los esbirros. Vale, pues venga, vamos. Con 13 estará bien, digo yo, ¿no? Bueno, vamos a poner 20 y ya está. Y estos que se queden aquí protegiéndome por si pasará algo. Ahí está. ¡Chap! Muy bien. ¿Podemos bajar por aquí? No, que va. Que va, que va. Vale, vamos a ver por dónde podemos ir. Podemos cruzar el puente, eso es lo que me he fijado yo. Así que supongo que será por aquí, vamos allá. Vamos con cuidado, esa es. Rápido, rápido, que nos pegan. Ahí va, le han dado a alguien. Mira, ahí hay un objeto. Conozco este lugar. Pertenece al senador Tétricus. Su mujer me acusó de acostarme con él. ¿Qué va? Solo insinué que tal vez podría hacerlo si me compraba una docena de esclavos nuevos con collares de rubíes. Eso es todo. Pero ese charlatán tacaño no me los compro. De todas formas, tiene un palanquín muy bonito. Ese charlatán, ¿sabes? Os presento a nuestro último recluta. Es un gargantúa y es el resultado de nuestros experimentos. Quiero decir, nuestro programa de cría 100% natural. Como veis, es una bestia recia. No como vosotros, debiluchos. La verdad es que sí. Y no me conviene mucho cabrearle. Así que... Esto no me gusta, la verdad. Ah, vale, vale, vale. Perfecto. Sí, sí, o sea, vamos a entrar aquí. Ahí está. A ver, chicos. Entrad todos y cambiaos. Ahí está. Tú, tú, tú. ¿Qué hacéis? Drogados de la vida. ¿Me atacan igual? Sí, me atacan igual. ¿Pero por qué han atacado, tío? Es que no sé por qué han atacado mis esbirros. Yo no les he dicho que atacaran. Yo les he mandado para adentro. ¿Me atacarán todos? Sí. Pues, gente, o sea... Vaya mierda, ¿no? Vaya mierda, o sea... La sorpresa se ha ido a tomar por culo. Yo por ahí como coño voy a pasar. Bueno, ahora, venga, quemadles. ¿Qué ridículo es esto? En fin, gente, lo vamos a ir dejando por aquí porque ya llevamos más de media horita. Y después de esta cagada tendré que volver a empezar desde ese punto. Así que nada, gente, espero que os haya gustado el episodio. Perdonadme por haberos dejado tanto tiempo sin episodio, pero es lo que hay. Así que nada, gente, lo dicho. Muchas gracias por haber estado conmigo hasta el final. Espero que os haya entretenido. Y nada, nos vemos en los siguientes vídeos. Chao, gente. A cuidarse. Chao, gente.